La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Vox y hace referencia a cuestiones relacionadas con la situación en la que se encuentra el proyecto sobre construcción de un nuevo centro de menores en la antigua prisión de Los Rosales, así como también cómo se encuentra dicho establecimiento y la zona aledaña en cuanto a seguridad. Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Han pasado más de seis años desde que se clausurara la antigua prisión de Los Rosales y la vieja cárcel sigue abandonada ante la desidia del Gobierno. Es más, ahora incluso los medios de comunicación alertan de que se ha convertido en un foco de inseguridad. Así lo denunciaba una información aparecida estos días en prensa, que viene a corroborar las advertencias de nuestro grupo durante toda la legislatura pasada sobre las situaciones de peligro que allí se estaban dando. En 2019 presentamos una propuesta para convertir este espacio en un centro de menores que fue rechazada y duramente criticada. Sin embargo, dos años después, el Gobierno asumía esta idea y anunciaba la construcción de un centro de menores en la vieja cárcel a cargo de los fondos europeos. También por eso hemos interpelado en este pleno. Lo hacíamos en septiembre de 2022, con escaso resultado, pues el proyecto sigue estancado y los problemas en torno a la vieja prisión todavía permanecen. El presupuesto de 2023 recogía una partida dentro del capítulo de inversiones reales. No sé cuál es la diferencia entre inversiones reales y las demás inversiones, pero bueno, este inversiones reales. De 2,3 millones para comenzar la ejecución de esta obra. Pero nuevamente el Gobierno de Vivas hace previsiones para terminar incumpliéndolas, a pesar de que estas previsiones son reales. Y en los presupuestos de 2024 ni siquiera aparece una partida específica al respecto. En enero aparecía un cadáver en la cárcel que hacía saltar todas las alarmas sobre la dejadez respecto a este espacio. Y los vecinos de la barriada denunciaban los problemas que generaba la ocupación de la antigua prisión por todo tipo de personas que malvivían y que malviven en su interior. En febrero el Gobierno anunciaba que se había realizado un encargo a Traxatec para redactar el proyecto básico y de ejecución. Mientras, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Humanos llevaba a cabo el cerramiento total de la instalación para que quedara sellado a los intentos de entrada en la antigua cárcel. Sin embargo, de poco ha servido, porque la antigua prisión de los Rosales sigue siendo un foco de inseguridad. Además, hace tan solo unos días se ha producido un conato de incendio y, mientras tanto, allí malviven inmigrantes, tanto adultos como menores. Todos allí, juntitos. Y es por ello que vamos a interpelar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta para que ofrezca explicaciones sobre lo siguiente. ¿En qué punto se encuentra el proyecto que se encargó a Traxatec del nuevo centro de menores que se quiere construir en la zona? ¿Por qué no se han comenzado las obras a pesar de que se recogía en el presupuesto la inversión real? ¿El Gobierno maneja plazos respecto a este proyecto y cuáles? ¿Cuántas intervenciones de policía local y seis se han dado en la vieja prisión en el último año? ¿Y qué se va a hacer para blindar la zona y evitar que siga siendo un foco de inseguridad para la población de Ceuta y para los vecinos que viven allí? Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La empresa Traxatec en diciembre del pasado año, el 21 de diciembre de 2022. El importe es de 200.222,20 euros y el plazo total para la redacción del proyecto son nueve meses, con los siguientes hitos de entregas parciales. El anteproyecto, dos meses desde el inicio del encargo. El proyecto básico y el proyecto de demolición, tres meses desde la aprobación del anteproyecto. Y el proyecto de ejecución, cuatro meses desde la aprobación del proyecto básico. En la actualidad se ha entregado, y ha sido en mes de octubre pasado, el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de demolición. Y se está redactando, hay un plazo de cuatro meses, como he dicho, el proyecto de ejecución. Se está realizando, o se ha realizado, el escaneado de edificio y los ensayos geotécnicos. Efectivamente, se ha producido un ligero retraso en la redacción del proyecto básico, en concreto del proyecto básico, que, como he dicho antes, fue entregado en el mes de octubre de 2023, de este año, debido al grado de protección parcial del edificio de la prisión de los Rosales y los usos recogidos para esta edificación en el nuevo plan general de ordenación urbana, que ha obligado la adaptación técnica del mismo a este nuevo plan. Se empezó redactando en el antiguo y se ha tenido que adaptar al nuevo. Esto es lo que ha motivado el retraso en la redacción del proyecto básico. En cualquier caso, la finalización y entrega del proyecto de ejecución está previsto para finales de enero del próximo año, de 2024. Me interpela usted también en cuanto a cuáles son las razones de que no se hayan comenzado las obras, a pesar de que se recogía en el presupuesto la inversión. Bueno, pues por las razones que acabo de exponer. Se está redactando todavía el proyecto de ejecución y, como digo, a partir del mes de enero tendremos ya ese proyecto de ejecución y se podrá continuar con la tramitación correspondiente. El motivo de este ligero retraso en unos meses, pues la necesidad, como he dicho antes, de ajuste técnico del proyecto básico al nuevo PGO. En cuanto a qué plazo maneja el Gobierno respecto a este proyecto, que es la tercera de las preguntas que realiza en la interpelación, pues como he indicado, el plazo previsto para la entrega del proyecto de ejecución que está redactando Trasaté, que es para finales del mes de enero. Ahí la ciudad deberá analizar el proyecto e iniciar el expediente de contratación de obra. El plazo estimado para la aprobación del proyecto y tramitación del expediente de contratación de obra es de unos cinco meses, por lo que la previsión de inicio de las obras estaría en torno a mitad del año próximo, mes de junio, julio, agosto de 2024. Y el plazo de ejecución de la obra recogido en el proyecto es de un año, doce meses, lo que supondría que las obras de ir todo bien estarían finalizadas para el verano de 2025. Es una obra de envergadura, es una obra singular, que además tiene que respetar unos grados de protección del edificio, como he dicho anteriormente, y hay un presupuesto estimado en torno a 6.582.000 euros, de los cuales 6.300.000 están a cargo del mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, como he indicado, se prevé un plazo de ejecución de doce meses. En cuanto a la siguiente cuestión, cuántas intervenciones de policía local y seis se ha dado en la vieja presión. Mire, durante el pasado año, en los primeros meses de este año, los técnicos de la ciudad y los técnicos de Trasetea han estado trabajando para poder realizar los proyectos de obra y ejecución en los que antes he aludido. Se han tomado medidas de cierre del edificio tras esos trabajos y no constan especiales actuaciones por parte de la policía local durante este año. No se han tapeado las entradas ni tampoco se ha tenido que intervenir, según datos que me han proporcionado, por parte de los miembros del Servicio de Extinción de Incendio en este año. Sí que ha habido una utilización por este cuerpo para unos ejercicios puntuales que han realizado recientemente. Y recientemente se ha realizado también, por parte del Área de Fomento Medio Ambiente, un trabajo de limpieza en profundidad del recinto y está otra vez tapeada a los posibles accesos al mismo. Y la última de las preguntas, ¿qué se va a hacer para blindar la zona y evitar que siga siendo un foco de inseguridad? Bueno, pues tengo que negar que sea un foco de inseguridad. Como antes le he indicado, la zona está tapeada, no se originan especiales problemas de inseguridad. Y aparte del tapeado del recinto, aparte de las labores de limpieza que se van a seguir realizando, pues estarán las actuaciones de vigilancia rotativa por la zona, por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Bueno, usted, entonces, total, aparte de todos estos plazos, al final esto más o menos en agosto de 2025, cuando quedaría acabada aproximadamente, dentro de tres años. Bueno, usted niega la mayor, ¿no?, de que eso no es un foco de inseguridad. Pero bueno, yo, que soy experto en seguridad, le digo y le garantizo que eso es un foco de inseguridad para esa zona y todos sus alrededores y para todos los vecinos. Y bueno, insistir de nuevo que los MENA, pues están sufriendo aquí una tragedia y en España y en nuestro grupo queremos insistir de nuevo que los MENA, donde mejor están, es con sus familias y en su país, con su gobierno, que es el que los tiene que tutelar. Nosotros no tenemos que tutelar a nadie. Esto se parece más bien a, pues bueno, a un secuestro de menores. Porque si a nosotros, mi hijo o el hijo de cualquiera de nosotros, se queda en Marruecos, tiene un accidente o lo que sea, y se queda allí un menor, no tiene ningún derecho Marruecos de quedarse con mi menor, con un menor de España. Los menores, volvemos a insistir, tienen que estar tutelados por su país y por sus familias, que es donde mejor están. Muchas gracias. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, al final, evidentemente, la interpelación es para hablar siempre de lo mismo. En cualquier caso, 2025 no son tres años, queda bastante menos. Ya le he contado cuáles son los procesos para poder llevar esa reforma del edificio y no creo que se pueda hacer con mayor rapidez. El retraso que hay es simplemente de dos meses, como he dicho antes, en la redacción de los proyectos. El que sea usted experto de seguridad, que no lo discuto ni mucho menos, no quiere decir que haya inseguridad en la zona. Una cosa es que usted sea experto y otra que haya inseguridad en la zona, que no lo hay. No hay ningún dato que refleje esa inseguridad en la zona. Y, en cuanto a la afirmación que usted realiza, que los que pudiera haber en esa zona, lo que pasa es que, como no lo hay, son menores no acompañados, o mena en su terminología, pues tengo que decirlo que eso es criminalizar a los menores, porque ahí no hay, como he dicho, ninguna constancia de menores en aquella zona y, evidentemente, usted no tiene mayor dato para saber quiénes son los que están alrededor de esa prisión, que, como digo, no hay ningún foco de inseguridad al respecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.